Bueno, si no les gusta no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi color Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Y maravilloso es quererte así Pobre Marisol, los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando Pero nosotros sabemos que es algo más Que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado, sus canciones ¿Y para qué todo eso? Mañana presentaré mi informe al consejo y tu problema quedará resuelto Sí, papá, pero a cambio de qué No podemos elegir Hola Hola, mamá ¿Qué hacéis ahí tan atentos? ¿Eh? Pero si es... Esto empieza a resultar bochornoso ¿Por qué la dejan salir en la tele? No, mamá Cuando amanece, levanto, no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Hola, notario Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Y mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo Gafitas ¿Yo, gafitas? Sí Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Santo Dios! ¡Eres atrás!